Bienvenidos a El Amor que Vale, alcanzando personas para Cristo, alimentando y desafiando a los cristianos en su diario Caminar con Dios. Este es el Ministerio de Predicación y Enseñanza del Pastor, Maestro y Autor, Dr. Adrián Rogers, tocando vidas alrededor del mundo, al proclamar las buenas nuevas que Jesucristo es el amor más grande. Bienvenidos a El Amor que Vale. Me fascina la palabra comunión. Es una hermosa palabra y supongo que es uno de los más grandes privilegios que poseemos. Bueno, no lo supongo, es totalmente verdad. El mayor privilegio que tenemos es tener comunión con Dios. E inmediatamente le sigue la comunión con nuestros hermanos en Cristo. Y ambas están firmemente entretejidas. El compañerismo con Dios y el compañerismo entre sí. Empezamos una nueva serie de mensajes titulada, La comunión más dulce sobre esta tierra. Acompáñenos. La invito a buscar la primera epístola de Juan. Está al final de la Biblia, casi llegando al libro de Apocalipsis. Primera de Juan, capítulo 1. Vamos a estudiar este libro. No es un libro muy grande, solo tiene cinco capítulos y vamos a disfrutarlos. El título de nuestro estudio es la comunión más dulce sobre esta tierra porque el tema de primera de Juan es la comunión. Juan escribió cinco libros de la Biblia. Él escribió el Evangelio según San Juan y el propósito de dicho Evangelio es convencer a los pecadores, es decir, traernos a la fe en Cristo. Luego él escribió el libro de Apocalipsis y el propósito de este es consolar a los santos para ayudarnos a entender los tiempos en los cuales vivimos y para darnos esperanza cerca de la segunda venida del Señor Jesús. Pero después él escribió estas epístolas maravillosas y fueron escritas para confirmar a los santos. Así que le damos gracias a Dios por estas epístolas que tienen como tema las palabras conocer o saber y comunión y vida. Por favor lea conmigo. Voy a leer los primeros cuatro versículos. El apóstol Juan dice lo que era desde el principio, lo que hemos oído y lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Subraya la frase verbo de vida porque la vida fue manifestada. Subraya la palabra vida y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído esto os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Subraya la palabra comunión y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Subraya la palabra gozo. ¿Qué es esta comunión, este compañerismo maravilloso? Es una comunión que obtenemos a través de la vida que poseemos en el Señor Jesucristo. Ahora bien, no todos en esta congregación y no todos los que me escuchan por radio o televisión tienen vida. Usted dirá, si no tengo vida, ¿cómo le estoy escuchando? Es porque usted puede estar existiendo y no poseer vida. Pablo escribió acerca de una mujer no creyente en Primera de Timoteo. La que se entrega los placeres viviendo está muerta. Muertos aunque viven, muertos en vida. Esa es la razón por la que Jesús dijo en Juan capítulo 10, versículo 10, he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Él hablaba con personas cuyos corazones latían. Su sangre fluía por sus venas. Con todo, Jesús les dijo que no tenían vida, sino solo existencia. Una ostra tiene existencia, pero no vida. Ciertamente no como lo consideramos hoy, la vida. La vida que está llena y libre en el Señor Jesucristo. Y para poder llegar a vivir esta vida y disfrutar esta vida que es abundante y libre, el apóstol Juan nos dice tres cosas en estos cuatro versículos que hemos leído. Y en primer lugar, él nos dice que existe un hecho establecido. Anótelo. Un hecho establecido. Por favor, nótelo en el versículo 1. Míralo. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con estos ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Mas el diablo siempre quiere confundir las cosas, distorsionar y negar las cosas. Y claro, la verdad más grande es la verdad acerca del Señor Jesucristo. Por ello, el diablo, desde que el Señor Jesucristo estuvo aquí en la tierra, incluso antes de que viniera, ha tratado de confundir a las personas acerca de quién el Señor Jesús es, era y siempre será. Así que Juan empieza estableciendo quién es Jesús. Y recuerde que estamos hablando que esta vida es un hecho. Es un hecho establecido. Él está diciendo aquí que Jesús es, anótelo, Jesús es un hecho eterno. Jesús es un hecho eterno. Leamos, por favor, lo que era desde el principio. Él es el Cristo de las eternidades. Y Juan ya había escrito en su evangelio en Juan 1.1. En el principio era el verbo. En el principio era el verbo. Antes que todo empezara a existir, Jesús estaba allí. Ese es el nombre de Dios para Jesús, el verbo. En el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. A Jesús se le llama el verbo de Dios en Apocalipsis capítulo 19, versículo 13. Habla de Jesús en toda su gloria y dice, estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el verbo de Dios. Eso es interesante, ¿verdad? A Jesús se le llama el verbo aquí. Vemos en primera de Juan 1.1 que se le llama el verbo de vida. Ahora el verbo de Dios. ¿Qué es un verbo? Un verbo es una palabra o es la expresión de un pensamiento invisible o una idea. Jesús es la expresión visible del Dios invisible. Jesús articula a Dios. Él es el primer verbo de Dios. Él estaba allí en el principio. En el principio era el verbo. Él testifica en el libro de Apocalipsis que él es el alfa y la omega. El verbo de Dios. El alfa y la omega. ¿Sabe usted lo que esto significa? La primera y la última letra del alfabeto griego son alfa y omega. Si él hablara hoy nos diría que él es de la A a la Z. Tengo cientos y cientos de libros en mi biblioteca. Todos ellos están compuestos de sólo 26 letras. Todo pensamiento en mi biblioteca está compuesto de 26 letras. Lo que Jesús está diciendo es yo soy el alfabeto de Dios. Todo lo que Dios va a decir, él va a decirlo a través de mí y por mí. Jesús es el primer verbo de Dios. El verbo completo de Dios y el último verbo de Dios. El libro de Hebreos nos dice en estos postreros días Dios nos ha hablado por el Hijo. Cuando usted dice Jesús, usted lo ha dicho todo, usted no puede decir más, no necesita decir más. Toda la revelación de Dios se encuentra en el Señor Jesucristo y él es un hecho. Él es un hecho eterno. Amigo, él es el verbo que existió antes que todos hubiese creado. Él es la expresión visible, física del Dios espiritual e invisible. Pero no sólo es Jesucristo un hecho eterno. Por favor, anótelo. Jesús es un hecho físico. Es muy importante que usted lo entienda. Note lo que Juan está diciendo. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos y lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Juan dice que él no era un fantasma, ni era una aparición. Él dijo que tenemos la evidencia audible. Nosotros lo oímos. Si hubieran tenido grabadoras en aquellos días, usted hubiera podido grabar la voz del Señor Jesús. Y no sólo existe la evidencia audible, sino también la evidencia física. Juan dice, lo hemos visto, lo hemos contemplado. Juan usa la palabra teimi. Es la palabra de donde tomamos la palabra teatro. Esta significa observar cuidadosamente. Juan dice, yo estuve con él por tres años. Yo lo vi. Lo vi. No sólo existe la evidencia audible y la evidencia visible, pero también existe la evidencia física. Él dijo, nosotros lo palpamos. Nosotros lo tocamos. Él está hablando de un hecho establecido. Deseo decirle algo más. No sólo él es un hecho eterno y no sólo él es un hecho físico, sino que deseo mencionar algo más acerca de él. Él es un hecho espiritual. Pero, ¿qué quiere decir con eso? Bien, mire lo que Juan está diciendo. Lo que era desde el principio, el hecho eterno. Lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, el hecho físico. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna. Espere un minuto. Estas otras personas no lo han visto, ¿correcto? Juan dice, yo voy a decirle lo que he visto para que usted crea. Yo nunca he visto a Jesús, ni le he oído. Yo nunca he tocado a Jesús con mis manos. Pero creo en él porque Jesucristo también es un hecho espiritual. Él no está ahora aquí en cuerpo físico, más el Espíritu Santo de Dios lo revela. Y tal como Juan lo oyó, ahora la fe se convierte en los oídos del alma. Como Juan lo vio, ahora la fe se convierte en los ojos del alma. Como Juan lo palpó, ahora la fe se convierte en las manos del alma. Podemos conocerle por medio del Espíritu. Permítame darle un versículo. Juan dice en primera de Juan capítulo 5, versículo 9. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. Hoy Dios envía al Espíritu Santo a testificar de las palabras de los apóstoles. Y nosotros tenemos las palabras de los apóstoles. Juan asegura, lo que hemos oído, lo que hemos visto, se lo declaramos a ustedes. Y luego la Biblia dice, si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios. Y hoy no dependo de la oratoria, ni de la ilustración o lógica para convencerle. Gracias a Dios, el Espíritu Santo está aquí para afirmar lo que digo, es verdad. Ese es el testimonio de Dios. Jesús es un hecho eterno. Jesús es un hecho físico. Jesús es un hecho espiritual. Y el Espíritu Santo de Dios testifica del Señor Jesucristo. ¿Y qué es esta vida? El primer punto es un hecho establecido. Segundo punto es una comunión vivida. No solo un hecho, sino una comunión. Por favor, note los versículos 2 y 3. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Ahora, Juan quiere compartir. Juan dice, yo lo vi y ahora quiero compartirlo. Y si alguien lo ve, oye y conoce, desea compartirlo. Amén. Por eso se nos llama testigos y no abogados. Un abogado defiende un caso. Un testigo dice lo que él ha visto y oído. La única persona que no puede dar testimonio es aquella que no ha visto ni oído nada. Luego él dice, hago esto para que ustedes puedan tener comunión. ¿Qué es la comunión? La comunión no es café con pan. La comunión no es dos personas o dos compañeros pasándola bien. ¿Qué es la comunión? Esta es una palabra muy técnica, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Es la palabra griega koinonia. Permita que esta palabra esté en su mente. Necesite estar en su vocabulario, koinonia, y significa tener cosas en común. Es decir, este Jesús, este hecho establecido, y debido a este hecho establecido, existe una comunión que se vive. Podemos tener comunión los unos con los otros. Literalmente significa tener algo en común. Ahora, observe con quién tenemos comunión. Note, él dice en el versículo 3, nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Bien, pero eso plantea una pregunta. ¿Qué tengo en común con el Padre? Nada, nada. Él es santo, yo soy impío. Él es omnipotente, yo soy un gusano. ¿Y cómo puede Adrián tener comunión con Dios? Sin embargo, el apóstol Juan afirma, nuestra comunión es con el Padre. Yo no tengo nada en común con el Padre. Bien, leamos los versículos 5 y 6. Este es el mensaje que hemos oído de él y anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad, estamos en tinieblas. Él está en la luz. Existe un gran abismo entre nosotros y Dios. Entonces, ¿cómo puedo tener comunión con Dios omnipotente? Así es como. Este Dios, que sabe que existe un abismo entre Adrián y él, y entre usted y él, envió al Señor Jesucristo a tomar algo que tenemos en común, la carne humana. Jesús se convirtió en un hombre sin nunca desechar su deidad, pero ahora Él toma la forma humana y nosotros empezamos a tener semejanza. Llegamos a ser uno. Él toma la naturaleza del hombre para que yo pueda tomar la naturaleza de Dios. Y él dice en 2 Pedro 1, versículo 4, le fascinará esto, para que llegasen a ser participantes de la naturaleza divina. Participantes de la naturaleza divina. Esa palabra participantes, traducida en Pedro, es exactamente la misma palabra que se traduce comunión aquí en Primera de Juan. Poseemos la comunión de la naturaleza divina. Jesús se hizo hombre llegando a ser como yo, para que yo llegue a ser como Él. Él tomó la naturaleza del hombre para que pudiésemos tomar la naturaleza de Dios. Así poseo comunión con Dios a través del Señor Jesucristo. Es decir, un gusano como yo puedo caminar, hablar y tener comunión con Él y puedo cantar. Vengo al jardín solo, cuando en rocío aún está sobre las rosas y la voz que mis oídos escucha es el Hijo de Dios que se revela. Y Él camina y habla conmigo y me dice que soy suyo. Esa es la comunión, la coinonía que tenemos con Él por la encarnación. Por ello, Juan afirma, miren, Él es un hombre, Él es un hombre. Nosotros lo vimos, lo parpamos, lo escuchamos. Jesús tomó la naturaleza del hombre para que podamos tomar la naturaleza de Dios y hemos llegado a ser partícipes de la naturaleza divina. Y entonces, no solo tenemos comunión con Dios, sino como el día sigue a la noche, nosotros debemos tener comunión los unos con los otros, porque cuando yo nazco de Dios y usted nace de Dios, la misma naturaleza que está en Adrián está en usted. Y el Jesús en mí va a amar al Jesús en usted. Poseemos la misma naturaleza, nacemos del mismo vientre, del vientre de la gracia. Y eso, eso es tan importante. Esa es la razón por la cual la Biblia lo llama en Filipenses 1.5 la coinonía del Evangelio o la comunión del Evangelio. Y en Filipenses 2.1 se le llama coinonía o la comunión del Espíritu. Así que escuche, escuche, esta comunión es un hecho establecido. Es una comunión vivida. Y ahora este es el tercer punto. Es un gozo disfrutado. Por favor, leamos el versículo 4. Y estas cosas los escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. No existe mayor gozo que conocernos unos a otros en el Señor Jesucristo. Por ello, titulamos esta serie, la comunión más dulce sobre esta tierra. Ahora bien, no sé todo acerca de usted ni de las personas que me escuchan, pero diré esto. Padres y madres desean gozo. Usted dan mil a gozo. Aquí es donde se encuentra el gozo. Juan testifica, por eso escribí este libro, para que usted pueda tener gozo. Una mujer perdió las llaves de su casa, no podía encontrarlas. Ella buscó por toda la casa y no las encontró. Luego miró en su bolso y allí estaban. ¿Sabe por qué ella no las encontró antes de mirar en su bolso? Estaba buscando en los lugares equivocados, porque las llaves estaban en su bolso. Usted puede buscar el gozo, pero no lo encontrará hasta que lo busque en el Señor Jesucristo. El gozo es el derivado de la comunión con Dios y la comunión con la familia. El Salmo 16, versículo 11, dice, me mostrarás la senda de la vida en tu presencia y plenitud de gozo, y delicias a tu diestra para siempre. ¿Sabe? El pecado promete gozo, pero nunca lo da. Muchos de ustedes quizá tienen cientos de canales de televisión que entran a su casa. Nosotros tenemos más entretenimiento, más diversión, más restaurantes, y no obstante tenemos más soledad, más depresión, más alcoholismo, más drogas, más divorcio, y más suicidio que nunca antes. ¿Por qué? Porque, amigo, sólo hay verdadero gozo en el Señor Jesucristo. No estoy diciendo que usted no puede ser un no creyente y que no pueda por un tiempo estar contento. No hablamos de la felicidad, hablamos de gozo. La felicidad depende de las circunstancias, el gozo depende del Señor. La Biblia dice, regocijaos en el Señor. Si usted persigue la felicidad, es prisionero de las circunstancias, porque si estas cambian, usted no estará alegre. Pero Jesús nunca cambia. La felicidad es cosmética, es externa. El gozo es carácter, es interno. La felicidad sólo suple sus necesidades superficiales, pero el gozo son las más profundas. Por ello, la felicidad es como un termómetro, registra las condiciones. El gozo es el termostato que controla las condiciones. La felicidad se evapora en una crisis. El gozo muchas veces se intensifica en una crisis. La felicidad es maravillosa, es maravillosa. Más, permítame decirle algo, amigo. La felicidad llega a su plenitud cuando se mezcla con el gozo, cuando usted conoce el gozo del Señor. Y lo que Juan está diciendo es, permítame hablarle acerca de esta vida. Esta vida viene de Dios. Es real. Es un hecho establecido y resulta en una comunión vivida. Hay una coinonía. Tenemos la comunión con Dios y la comunión los unos con los otros. Y también existe una plenitud de gozo. Poseemos gozo inefable y glorioso. Permítame decirle esto. Jesús, amigo, es el verbo de Dios. Él es el verbo de Dios. Y Él está hablando. Él está comunicándose. Él es el verbo de Dios. Digamos que Él está transmitiendo hoy en la estación B-E-R-B-O, verbo. Él está transmitiendo. Y Él está transmitiendo porque Él le ama. Dirá usted, o diría usted, que en el reino físico no existe la música en el aire solo porque su radio está apagada. Verá, simplemente porque usted ha apagado la radio, ¿no sería usted un necio si negara que hay música? Diría usted que no existe solo porque la radio no está encendida. No. Permítame preguntarle. Tiene su radio encendida. Está su antena bien ubicada. Jesús está aquí. Él está aquí. No diga que no lo está. Él está aquí. Y usted necesita. Y Juan dijo, estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Le diré algo más. Yo creía en lo que creo cuando empecé a predicarlo. Pero ahora lo creo mucho más. me salvé cuando era un adolescente y Él me ha guardado todos estos años. Mas puedo honestamente afirmar esto. Y sé que Dios me escucha. Él significa más para mí hoy. mucho más que cuando me entregué a Él. No he encontrado faltas ocultas. Conocer a Dios. Conocer a nuestros hermanos y hermanas en Cristo. Esa es la plenitud de gozo. Es la plenitud de gozo. A pesar de la plenitud de gozo. Es el duelen que cae a peacánd legado y Espabe naturalmente 사 sleeping. y puede ser un luentos que me 현 минiguamente paso...